¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de Remusix Estamos en el mapa de territorio remoto jugando con Zofia, jugando con su fusil de asalto Porque amigos y amigas ahora, este arma como antes tenía la mira 2.0 Y ahora han puesto que bueno, todas las armas que tengan pues hasta cierta mira Pues todas las miras que estén por debajo de esa, pues en este caso las desbloqueará Y este arma tenía la mira 2.0, por eso ha desbloqueado la mira 1.5 Y la verdad que es un arma que sinceramente está utilizando muchísima gente a pesar de esta gran ametralladora que tiene este operador Pero sí que es cierto que con el nerfeo que le han hecho a las ametralladoras en general, a todas las armas Pero en específico más a las ametralladoras, pues se está utilizando bastante con esta mira Así que bueno, vamos a probarlo y vamos a ver qué tal está, la verdad Vamos a ver si me piqué aquí alguien por aquí No estaría mal, tengo un tío en toro Tengo un tío en toro Se ha ido Y se ha ido para Muerto Entro 13 balas El CEDAX ya no está en nuestras manos Vale Ok Cagada mía No sé por qué he piqueado eso cuando sabía que la pava estaba ahí tío ¿Dónde estaba la cabira? ¿Dónde estaba la otra? ¿Qué ese tío tiene tío? ¿Por qué solamente estaba en el punto esta mujer de aquí tío? No entiendo ¿Dónde estaba la cabira? ¿Dónde estaba el otro pavo? ¿Estaban afk o qué pasa tío? Me tendría que haber centrado en estos dos que estaban rotándome por atrás tío Qué putada loco Qué putada Joder macho de verdad Qué putísima mierda tío Qué putísima mierda Bueno No pasa nada amigos Nostra es lo que tiene tío Fíjate que justo cuando cambio Porque pienso que está en baño La tía me rota por la rotación La cual estaba cubriendo pues todo el rato ¿Vale? Este es mi timing y mi buena suerte Amigos La verdad Es increíble Es increíble que literalmente Esté holdeando la rotación todo el rato Desde que entro al punto Y que la tía se mueva por la rotación Cuando justo cambio de ángulo Qué absoluta barbaridad tío Qué absoluta barbaridad Pero bueno Es lo que hay supongo Es lo que hay la verdad Es que yo tampoco me la quería jugar mucho Porque es que habían tres La que hubiera podido entender Que estuviese fuera Pero dónde está el mozi Dónde está la libi La libi se dónde está Pero el mozi Dónde estaba el mozi Que estaba romeando también Cuando estáis Cuatro Cuántos eran Eran tres para dos Cuatro para dos Incluso Qué sentido tiene No sé ¿Sabes? Increíble amigos Increíble pero cierto Bueno XD la verdad Vamos a ver qué podemos hacer Vale Tenemos un bandit No vamos a poder abrir Así que Bueno Vamos a ver qué podemos hacer Chabaliños Vamos a ver qué tal Vea va Podríamos entrar por la zona de fútbol Hostia Ahí ese arma Bro Literalmente suena de esa forma Tío joder A ver si alguien está haciendo spam pica aquí No Vale bueno Vamos a abrir la ventana La puedo abrir desde aquí Uh Toma hostia Vale vamos a abrir esa ventana ahí Para meter un poco de presión Esto obviamente no se puede abrir ¿Cierto? Vale Pero esto de aquí sí ¿Verdad? Estas paredes se podían Uh me gusta Tipo Y estas paredes se podían abrir Creo ¿no? Sí Bueno Con su puta madre Con su puta madre No Y estamos jodidos amigos Estamos jodidos Vale Tenemos una persona cerca del bridge esa Vale aquí somos muchos Y no me No me conde estar aquí Vamos a pusear por tiburón y demás Vamos a pusear por toro Sí sí Vamos a pusear por toro Como está haciendo el fútbol Eh Podría entrar directamente por aquí Eh Tipo Si droneamos esto ¿Cómo está esto? La ventana está chapada Ok Tenemos un tío aquí La libia muerta aquí Lo más probable es que no haya nadie Y si hay gente rotando No hay nadie aquí Vamos a meternos Vale juego Vale me la voy a jugar Nos van a pusear por atrás ¿Qué pasa? Vale Vale Ahora este tío está muerto Vale No me lo puedo creer Esto no es un tío de atrás Esto No me lo puedo creer Queda uno de los enemigos El Sedax está en nuestras manos Menos mal Menos mal Todavía se nos complicaba Va Que Literalmente chavales Que random ¿No? Todo últimamente Las partidas que estoy trayendo al canal No sé Es como que están siendo súper raras todas ¿No? Joder Macho De verdad Yo tampoco estoy jugando muy bien Tengo que decirlo Pero la madre que mi puto parió Tío Joder Lo que cuesta ganar una ronda Tío Y que raras son Tío De verdad Está el punto limpio Tío No hay nadie en punto Se van todos de punto Mueren dos personas en garaje Por una tía que les viene por la escalera No lo entiendo Tío No lo comprendo La verdad que son Son todas las partidas muy muy raras ¿No? Muy muy random Pero bueno Es lo que hay chavales Es lo que hay La verdad No pasa nada Vamos a ver que tal Vamos a ver si puedo meter esta segunda rondita para nosotros Y nos vamos a defensa con 2-1 Estaría bastante bastante Tremendo Perfecto Y mantecookie Así que nada No sé ya ¿Dónde van a ir? A ver Pueden ir a fiesta Donde han ido antes O pueden ir abajo A cocina O a O a dormitorio ¿No? Yo creo que han ido A fiesta Fíjate lo que te digo Pues no Han ido a cocina No Han ido a dormitorio Han ido a dormitorio Efectivamente Han ido a dormitorio Mira Vamos a utilizar esta trampilla La primera vez que la utilizo Y Vamos a ver que podemos hacer Chavales Vamos a dejar un drone aquí en recepción ¿Por qué no? Vamos a dejar el drone aquí Aquí no está mal Vale Y nada Lo dejamos por aquí Perfecto Vamos a cambiar el respawn Vamos a respawnar por aquí Vamos a llevar cuidado con el respawn Con el spawn pick De la zona de arriba Y nada Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal La verdad Esta puta chavales De verdad lo que ha costado Ganar La ronda anterior La madre que mi puto parió Increíble Tío Vale Vale Vamos a abrir esta puerta Vamos a dronear amigos Y vamos a ver que tal No me quieres poner de la ventana Porque me la pueden abrir Y me pueden joder bastante la vida Vamos a llevar cuidado con el techo ¿Vale? Que es muy típico que te abran este techo Y te estén campeando desde arriba ¿No? Vale Vamos a entrar porque no veo a nadie Nos vamos a ir Vamos a ir porque Exacto Tengo un punto de arriba Bueno Nos vamos a ir Nos vamos a ir de aquí Vale Muerto eso Eso diría que es el cazo No hay nadie en punto diría Diría que el punto está más limpio que mi culo Literalmente Diría que el punto está más limpio que mi culo Así que me la voy a jugar Vale Vale Y entramos al punto todo Vamos a aguantar Chill Vamos a pusear No Joder Inútiles tío Tengo un tío aquí Es que no lo quiero pusear por si me mata el tío Vale Tengo otro en el pasillo Solo queda un agente del equipo obligado Queda uno de los enemigos Vale El último va a venir para atrás Menos mal Menos mal tú Menos mal amigos Hostia puta eh Va que randomado de partidas La madre que me parió tío Hostia puta tío Que puta es la randomada de ronda tío Hostia Es increíble esta peña tío Ay la madre que me parió tú La madre que me parió tú Increíble Mira si es que me voy a poner a frost Porque viendo como juegan Es que se van a comer todos los putos cepos De verdad lo digo eh Se van a comer todos los putos cepos bro Se van a comer todos los putos cepos Estoy completamente seguro Estoy completamente seguro Que se van a comer todos los putos cepos De verdad eh Vamos a ver que tal Un 2-1 No está mal Así que bastante bastante bien Pero que randomada de ronda otra vez tío Todos fuera de punto Solo había 2 personas dentro de punto Y todos los demás fuera Estaba la cabina fuera Estaba la Libby fuera Estaba el Mozi fuera Increíble tío La verdad A ver chavales Que estáis defendiendo Joder No sé Yo que sé sabes Igual si te vas a romear No tardes tanto En llegar al punto ¿Entiendes? Yo entiendo que no te quieras quedar dentro de punto Porque te pueden parecer aburrido Pero igualmente Si te vas fuera de punto Aprende a jugar fuera de punto Y si ves que están puseando mucho al punto Y a ti Literalmente tu presencia Les está dando igual a los atacantes Tú lo que tienes que hacer Es estar más cerca de punto La próxima vez ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pues eso La verdad no sé Se están fumando un porlito Sinceramente Vamos a poner esto por aquí No sé a lo que están jugando La verdad Pero bueno Para mí mejor Para mí mejor Sinceramente Vamos a realizar todo esto amigos Esta gente no ha realizado Absolutamente nada Que barbaridad Que barbaridad Que jugar Increíble Vamos a hacer Perfecto Y Vamos a poner esto aquí ¿Por qué no? Ahora voy a jugar Vale Hostia Las tres Thunderbirds En el mismo sitio La madre que me parece Vale Tienen un foce Ojo del foce Bueno Vamos 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 Porque aquí hay mucho lío amigos Hay mucho drone Y Y van a seguir foceando Y no me No me interesa mucho Esa zona Vale Te puedes chutar amigo Me están Me están espoteando mucho Y no sé Desde que No sé Desde que Tenemos cámaras A ver Las cámaras Que tenemos De momento No tenemos A nadie por aquí Perfecto Vale Pues solamente Están puceando esto Chavales Solamente Están puceando esto Vale No he conseguido Abrirla Perfecto Vamos a aguantar aquí Un segundo Agar si el tío Pucea Vale muerto Vale buena Buena Y el último Lo tenemos en mano derecha Yo creo Último Lo tenemos aquí Diría Diría que es el ace Y está ahí Que a lo mejor no Pero Pero sí Yo creo que sí Hostia Mi grail Bro Me ha aparecido Escuchar a la izquierda ¿No? Me ha aparecido Escuchar a la izquierda ¿Dónde estará este señor? No sé dónde estará este señor Chavales Bueno pues nada ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos A un nuevo vídeo más aquí Del Pablotas Un placer Un placer amigos La verdad Bastante nice Bastante nice Me gusta Perfecto Maravilloso Bueno pues ha muerto Increíble Estaba el tío El tiburón Se ha dado la vuelta A todo el mapa Increíble Ha dado la vuelta A todo el mapa Muy buena amigos Muy buena A ver no se han comido Ningún cepo Porque no han entrado Quiero dejarlo claro No se han comido Ningún cepo Porque no han entrado Eso lo digo yo Y lo vais a ver Lo vais a ver Como si entran Se comen un puto cepo Porque es que son Literalmente monos De feria Son macacos De verdad Esta peña Le das un chupete Y se mata por el chupete De verdad Y ese chupete Está recubierto Yo que sé De Yo que sé De lo que le guste A una persona A un ser Y se lanza por él Y como si fuese No sé Como si fuese Su nuevo hermano Quiero decir Le da igual ¿Sabes? Bueno Le da igual Ya me entendéis Pero bueno ¿Qué es eso ahora? Vale Vamos a poner un cepo Por aquí En la ventana Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Con los cepos Porque si yo luego Los ven Que se complica mucho La historia Vamos a reflejar esto Vamos a hacer aquí El paripet Vamos a reflejar Todo esto Maravilloso Ok Vale Joder Perdón apuntar A madre que me paré Todos nos joden Durante toda la rueda Los protogromes de mierda Vale Hay que reforzar Todo esto Pero yo me tengo Que ir a poner cepos Vamos a poner uno aquí Vale Vamos a poner uno aquí Vamos a poner No ha visto el cabrón Vamos a poner Otro aquí Vale Y vamos a poner Otro en las escaleras Te voy a romper El mod de eco Le goncio No me mates Por favor No me mates No me mates Va No me mates No me mates Bro Que este es capaz De matarme Tío Literalmente Le rompo el puto Mute Le doy la cara Tío Y me mata Tío Está entrado Por abajo Tío Literalmente Está entrado Por aquí Vale Chill Bro Bueno Vale No me jodas Que está Dentro Vale Con tu puta madre Me cago en tu puta madre Bro Me has rayado Tío Está con el defuser Fuera de Injord Tío Me cago en tu puta madre Tío Me he pensado Que era la Thunderbird Que la tenía detrás Loco Puto sonido de mierda Tío Un dios El puto más selle Y este No lo he matado De milagro Bro Me he pensado Que era el Leon Que era más malo Que mi puta madre Me estaba fallando todo Tío Hostia puta Loco Este pavo Está literalmente Drogadísimo Tío Joder Bacho De verdad Joder Mi puta madre Increíble Loco Joder Vamos cocina Bro Me pillo un puto pulso Y ya está ¿Sabes? Me pillo un puto pulso Y ya está Tío Vamos cocina mejor Y ya está Si, si, si En este caso Vamos cocina Y ya está Joder Tío La puta Thunderbird Me ha jodido Completamente Tío La teníamos hecha Teníamos el defuser Fuera Tío Me pensaba Os lo juro Que me pensaba Que era la Thunderbird Que la tenía detrás Os lo juro Por Dios Por eso me he girado Os lo juro Por Dios Que por eso Me he girado Y luego ya Pues me ha abierto Me ha abierto Porque yo Vea va Sabe ya que estoy aquí Me voy a asomar Y lo voy a intentar matar Y me ha matado Pero yo que sé ¿Sabes? Mi puta madre Tío Soy malísimo Literalmente Ya me puto jodería Que me haya pasado eso ¿No? Pero Yo que sé La verdad Me ha rayado El puto sonido Yo que sé Increíble Tío Joder En cuanto he visto Que ha throw El defensor Y yo me voy a por el Leon Porque sé que me va a venir ¿Sabes? Sé que me va a venir Tío Y Y no me voy a esperar Si le cojo esta posición Y bueno Pues yo que sé El tío se lo ha pensado mucho Es que Me cago en mi puta madre Tío Me cago en mi puta madre Tío Vamos a quedarnos por esta zona A ver si podemos meter un wall Vamos a meter un wall Vamos a meter un wall Dos Uno Mala Tenemos gente arriba Se ha matado el mismo Perfa Hay otro más Para tirarlo Está entrado por la excepción Está entrando por atrás Han Han entrado el punto ahora Han entrado literalmente el punto ahora Y se le suda completamente Esto es una puta barbaridad Se la suda completamente Es putamente increíble Es putamente increíble Ay la madre que me parió Querer alargar esto Por alargar amigos Increíble Joder macho de verdad Me tiro 40 minutos Literalmente peleándome Con todos tío Y no me ayuda ni Dios Es increíble tío Es increíble La madre que me puto parió Vamos a llevar cuidado aquí No vaya a ser Bueno vamos allá Vea va Está a la izquierda Tuya reforzando Podrías haber hecho wall Y poder haber hecho algo Sin embargo He decidido tirar un fuce ahí Tontamente Vale Y oye Tenemos un tío aquí Pero Joder Voy a entrar y voy a Voy a entrar Chavales Voy a entrar Ok Vamos a seguir droneando Vale bueno Vale bueno Ok Es que no hay nadie aquí Literalmente no hay nadie aquí tío Qué pereza El tío como El tío Ha corrido por atrás Y me ha matado Vale Por nada Joder Increíble tío La madre que me puto parió Te voy a ir por tiburón amigo No más seguro No lo sé Tengo ahí tumbado tú Y el fuce se separa Se piensa que el kazka Le va a asomar por la ventana Váyatela tío Y partida tío Cómo se van partidas así tío Qué locura Bueno esta partida La voy a subir igual Obviamente no Pero Joder me molesta mucho Perder esta partida Sos Y que se alarguen Tontamente tío No tiene ningún tipo De sentido Solo queda un aliado Ningún tipo de sentido Vamos a hacer spam pick Amigos A ver que A ver que tal sale Como he dicho Este spam pick Es una mierda No me da tiempo Hacer el este Llego tarde tío No, no llego ya Qué putada Es que me han visto Por el drone ¿Sabes? De asociedarme eso tío Se abren estos Rápido No Eso es en todo Para el lugar En serio No quiero entrar Por aquí Ni nada Tío No sé más gente De ahí Bueno Mala 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 Solo está vivo Uno de los atacantes Al final Si te has comido El cepo Muy tocada tío A la izquierda Tío La puta máquina Ay qué pena tío Qué pena Sí no Esta gente no Y además Ese pago No creo ni que Conociéndoles Que obviamente No los conoces Que es tipo Solo por Ver como juegan La verdad No creo ni que Entre el pago Ni que haga el mínimo esfuerzo Para entrar Solo va a esperar A que nosotros Le pusemos Y ya está Eso es lo que va a hacer el pago Y efectivamente Amigos Así ha sido Se ha esperado Literalmente a que acabase La ronda Para literalmente Entrar al punto Perfecto Bueno Vamos a ver Qué podemos hacer amigos Vamos a ver Si terminamos esto Con Zofía Con la que Hemos empezado Y Vamos a ver Qué tal sale Vamos a espiar Una Zofía Obviamente Y vamos a ver A dónde van Supongo que irán A la bandería Supongo que irán A la bandería Podemos hacer muchas cosas Podemos guiarnos Por la espalda Podemos hacer un ataque agresivo Y Y dejarnos de tonterías ¿No? Yo creo A ver Depende de dónde esté Veo lo que hago Pero me molaría Hacer un ataque agresivo La verdad Y acabar Esto Con ti antes ¿Sabes? Tipo 100% La verdad Así que bueno Vamos a ver dónde están O en la bandería O en fiesta Eso ya te lo digo No creo que vayan Ni a cocina Ni a dormitorio Pero Pero vaya No sé Ahora aquí en fiesta No están Si no ya Les escucharía Están en la bandería Yo creo O en dormitorios ¿Por qué has explotado ahí Amigos? Ah no no Porque Porque sale un pin Ahí en En dormitorios No entiendo ¿En serio han ido A dormitorios? Hostia Pues se han ido a dormitorios Yo creo ¿Cómo falta A dormitorios O cocina? No tengo ni idea A ver Si Han ido a dormitorios Chavales Muy quise esto Literalmente así Donde les hemos levantado Antes Bueno Pues nada Pues vamos a ver Qué podemos hacer aquí A ver Tenemos Ivana Bueno Necesitamos abrir Si no abrimos Estamos jodidos La verdad Yo creo que vamos a entrar Por la excepción Yo creo que vamos a entrar Por la excepción Yo creo que vamos a entrar Por aquí No nos vamos a calentar Muchísima cabeza Mira tenemos un tío aquí Ah no Ha cerrado la puerta Ahí está Ok Tenemos un tío de recepción Entonces Vale Tenemos una trampa aquí Vamos a romperla Vale Y vamos a ver Si podemos entrar Vale Tengo al lesión Lo tengo detrás Ahí Ok Vamos a ver Si se levanta el tío Injuro Esto se ve Qué pena Me sigue la llana Por atrás Vea va Llana Conciente Vamos que creen Tomar esa zona Tú Cómete a ese rookie Hermano Primero rookie Luego a la A la cerda Esta Está los tres Dentro de punto Joder La llana Die menos cojones Que yo Cuando nací Por primera vez Tío Buena piña esa Limpia Limpia con las piñas Está bien Buena Sí señor Bien la llana Bien la llana Bien la llana Vamos El último Lo tienes tú Y llana creo Pero que hace Esta mirando arriba Está completamente Mal de la cabeza Tío Está en baños Tío Está en baños Hostia Qué pushy son Son muy pushy La madre que los parió Son muy putos pushy Tío Está tocada Joder macho Qué malos son La madre que me puto parió Se ha movido Se ha movido No te voy a escuchar amigo Cuando te levantas Y le matas ya Menos mal Menos mal chavales Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like Suscripción Se agradece Y nada Nos vemos en la próxima Una partida más larga Que mis cojones Habréis visto bastantes cortas Pero bueno Por lo menos La hemos ganado Que es lo importante Así que nada Un placer amigos Nos vemos Adiós Adiós